bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal de youtube nos encontramos ahora mismo en el hotel abandonado de ponce llegamos aquí de pura casualidad no está en plan es venir pero obviamente vine porque vi varios carros afuera y entiendo que hay varias personas aquí adentro eso no estoy tan cago antes de empezar la aventura por favor suscríbete a mi canal de youtube si quieres más aventuras como esta dale like y compártelo esto algún pana que le tenga miedo a estas cosas vamos al mambo por acá está la piscina en este hotel hay muchas historias porque mucha gente parece que se ha suicidado de este hotel hay varias historias bien específicas que han pasado aquí yo creo que voy a hacer una pausa y les voy a contar algo sobre ella así que pendiente ok y como les dije había gente dentro del hotel hay unos panas grabando un vídeo musical y me encanta porque como ustedes saben me encanta todo lo que sea videografía música y el más agrava la hora si pueden ver arriba hay un micrófono obviamente están grabando algo bien chulo allá arriba para abajo para allá adentro está a fuego yo solo mala mía mi gente yo solo no me voy a encontrar para allá tengo que venir con un corrido bastante grande y fuerte para poder entrar ahí así que seguimos esta área aquí yo no sé qué es pero me parece como un tipo de lobby me parece que esto es algún tipo de balcón porque wow tenía una vista súper brutal yo voy a tratar también incluir fotos de cómo era este hotel antes pero definitivamente tenía una vista súper hermosa acabo de ver eso para allá adentro y voy para allá por afuera esos son los ascensores y no quiero asomarme para abajo no gracias el hotel intercontinental de ponce ha sido lugar de muchos eventos catastróficos el 7 de octubre de 1985 un deslizamiento en el sector portugués urbano del barrio mameyes causó que el hotel abriera sus puertas para utilizarse como alojamiento temporal para las víctimas afectadas por el derrumbe y las inundaciones hay quienes afirman que personas murieron dentro del hotel a causa de ataques al corazón enfermedades y heridas profundas hace seis años un hombre falleció al caer del tercer piso del hotel todo apunta a que fue un suicidio otros cuentan cómo se ve una mujer lanzándose del último piso y desapareciendo antes de llegar al suelo noticias más recientes revelaron que el cadáver de una mujer de 18 años fue encontrado con el cráneo roto en el área de la piscina pero la leyenda dice que si te quedas tiempo suficiente en el área del recibidor o en el sótano escuchar a esa gente hablando, cantando, riéndose y gritando como si el hotel tuviera las puertas abiertas todavía y todo esto me hace todo el sentido del mundo cuando sumamos lo que van a ver a continuación escuchamos estos gritos definitivamente un hotel que debió haber estado súper brutal en sus tiempos de gloria así que yo creo que ya hemos estado bastante en el primer piso, toca subir mira las escaleras están allí ok, yo estoy editando este vídeo ahora mismo pero yo no sé ustedes, pero yo acabo de escuchar algo bien raro y es como el grito de una mujer no sé, no sé si en verdad yo estoy escuchando mierda mientras edito eso, tengo la luz apagada, la acabo de prender no sé, díganme ustedes si ustedes escuchan esto yo voy a tratar de ponerle la repetición pero pues díganme ustedes que piensan y si ustedes han escuchado algo a través del vídeo que yo no haya podido captar o darme de cuenta por favor déjalo en los comentarios porque en verdad, wow que fucking creepy ustedes me dicen así que yo creo que ya hemos estado bastante en el primer piso toca subir primer piso toca subir mira las escaleras están allí y también pueden estar pensando que ajá, que guapo, habían otras personas en ese lugar pero es que en verdad yo no recuerdo voy a escuchar a nadie estar gritando estas boderías y si yo hubiera recordado a alguien que estaba gritando esto no lo iba a poner en el vídeo porque obviamente iba a saber que no era algo paranormal pero la realidad es que no no recuerdo a nadie haber estado gritando como escucho en esta grabación so descartado no sé si hay gente si no yo no me arrejo no sé si hay gente si no yo no me arrejo no me arrejo no me diga que ese uy, esperate, esperate es un fantasma o soy yo? Baby Un saludo Saludo, saludo Saludo, saludo Saludos al vlog de Keo, papi Saludos, gente de parte de Ubi Estamos al día ¿Cuál es la coincidencia Que yo me encuentro contigo aquí? No sé, pero es que No esperas encontrarme a nadie Así que Me buscas después en YouTube Yo te lo envío por Twitter ¿Está bien? Solo ahí, dale El Ubi, mi gente No sé si te digo que Puerto Rico es demasiado pequeñito Chiquitito El Ubi El Ubi El Ubi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.